El mundo Pokémon es extremadamente amplio, mucho podemos hablar cuando nos referimos a esta exitosa saga de Nintendo. Anteriormente hablé sobre los Pokémon legendarios más poderosos en mi opinión. En este momento le toca el turno de pasar al escenario a los Pokémon más hermosos de la serie. En esta edición del Topu hablaremos de aquellas criaturas que poseen los atributos más bellos, adorables y únicos dentro de la saga Pokémon. Será como ver una pasarela de moda inspirada en esta serie, ya que los nombrados poseen cualidades que encantarían incluso a los críticos más exigentes de la música, moda y glamour. Así que damas y caballeros, sin más preámbulos les presento el Top 8 de los Pokémon más hermosos en mi humilde opinión. Número 8 El Pokémon que inaugura este listado pertenece a la más reciente generación en la saga, la región Kalos. Esta región ya es conocida por ofrecer la mega evolución y por ser la que menos criaturas nuevas introdujo. No obstante, de entre ellas hubo una que se destaca no solo porque posee habilidades diferentes según su género, sino que sobresalió debido a su elegancia y el aspecto arisco que tiene el cual hace que Miaustic, el Pokémon Autocontrol, tenga un encanto muy particular. Como mencioné antes, Miaustic tiene habilidades diferentes según su género, siendo el macho para el soporte y la hembra para el ataque. Es un caso sin precedentes en el mundo Pokémon. Asimismo, estas criaturas varían su aspecto según el género. Por un lado tenemos a los machos, quienes se ven de manera un tanto informal. Su pelaje asemeja al fleco de un humano con un pañuelo envuelto al cuello. Por otro lado están las hembras que se ven más elegantes. En este caso, su peinado recuerda mucho a una boina, además de que diera la ilusión de tener un pañuelo o un moño al cuello, solo que más estilizado y para rematar, asemejan estar utilizando un vestido formal. Algo que caracteriza a estos Pokémon es su notable poder psíquico que proviene de sus orejas, las cuales deben estar retraídas. Cuando las estiran debido a que estén en combate o se sientan amenazados, estos Pokémon lucen como conejos y sus pupilas desaparecen recordando a cómo se ve un gato en la oscuridad. Pese a que se considera a la hembra como la más elegante, lo cierto es que ambos Miaustic merecen mención ya que son muy elegantes y si logras hacer amistad con ellos en la aplicación del juego para darles de comer, verás que ambos muestran su lado más tierno y adorable. Si esto ocurre, siéntete bendecido, ya que estos Pokémon son muy esquivos y cerrados. Verles demostrar afecto es una de las cosas más lindas en la serie Pokémon. Número 7 Es hora de viajar a las profundidades del océano para localizar al siguiente Pokémon. No resultará extraño que los Pokémon de agua tengan varios candidatos a tener en cuenta en este momento. Son varias las criaturas acuáticas que son dignas de nombrarse ya sea por su apariencia, su forma de vida, etc. Sin embargo, hubo un Pokémon de entre tantos que pisó duramente el escenario y se ganó su digna mención. Esta criatura es considerada como uno de los más especiales para los concursos Pokémon. Si llegas a ir al mar, procura observar al océano, ya que podrías perderte del espectáculo de la mariposa de los mares, es Lumineón, el Pokémon neón, que es una criatura que raras veces se ve en lagos y que te dejará maravillado cuando le veas, dado que las aletas que posee brillan con una belleza sin igual. Número 8 Puede que no sea el Pokémon de agua favorito de muchos por su baja estadística, pero cuando se toca el tema de la belleza, Lumineón es uno de los que no se pueden dejar fuera. Es un pez color azul celeste que en estado salvaje es raro y difícil de atrapar. La forma de sus aletas son semejantes a las alas de una mariposa, cuando nada emite un brillo celeste por el neón acumulado en las células de estas. Además de esto, puede aprender ataques de viento, ya que con solo agitar un poco sus aletas crea ráfagas de aire. De piel lisa, colores hermosos y una capacidad de brillo que le tornan en una bella criatura, Lumineón posee un canto precioso el cual solo se compara con el canto de una diva. Número 6 Es hora de ver a los humanoides del top. Saltamos ahora a un ramaje de los Pokémon que está mucho más en contacto con la naturaleza que cualquier otra especie, los tipo hierba, estos que pueden llegar a ser rudos oponentes como es el caso de Septile, pero que a la vez conservan una gracia y dulzura que ninguna otra especie logra poseer. En este caso, resulta sorprendente que el número 6 provenga de un Pokémon que se considera despreciable y odioso por su pestilencia que fue marcada en el anime casi como fatal. Si a un Gloom le das la roca solar, descubrirás que quien fuera un Pokémon horrible, ocultaba entre su ser la gran belleza, dulzura y adorabilidad que es Beloson, el Pokémon Flor, una de las criaturas más adorables que puedes encontrar. A los Beloson se les caracteriza por su alegría, su dulzura que demuestran a su entrenador, y aún en estado salvaje, son Pokémon muy bellos que les encanta salir a solearse y estar en compañía de otros. Es bien sabido que cuando Beloson se encuentra bajo la luz solar, comienza a bailar. Si el sol es apacado por la lluvia, este Pokémon entonces realiza una danza junto a otros Beloson para traer de vuelta a su amado astro y bailar nuevamente con toda su alegría. Mucho se habla sobre estas criaturas tan preciosas. Una de ellas es sobre las flores que adornan su cabeza, ya que está comprobado que, mientras más fétido y penetrante es el hedor que emana Gloom antes de evolucionar, mayor es la hermosura en las flores de Beloson. Así como vimos a Miaustic, Beloson es un caso especial, ya que al evolucionar a su última etapa, termina su ciclo como depredador. Se vuelve más pequeño y esto es debido a que ya no necesita cazar a otros. Se vuelve completamente herbívoro y depende más de la luz del sol para generar su alimento. Además, no se puede negar que ver a un Beloson bailando es una de las cosas más adorables y lindas que puede haber. Número 5 ¿Pensarías que un Pokémon veneno es lindo? Difícilmente se podría decir que sí. Estas criaturas se han destacado por ser bizarras, algunas veces incluso vomitivas. No obstante, hay que señalar que el número 5 es también mitad hierba y en mi opinión personal, mi favorito. Si ya de por sí Roselia era un Pokémon muy bonito, cuando llegó a la región Sino y le dieron una evolución a este ser, no pudieron haber creado algo más encantador y elegante que Roserade, el Pokémon Ramillete. Si tú eres jardinero, este Pokémon será tu más leal amigo, pues a Roserade le encanta todo lo que tenga que ver con el tema. Cuando esta criatura se mueve, lo hace realizando una danza muy parecida a la de Beloson bajo el sol. Son Pokémon espectaculares para ser utilizados en concursos por su apariencia delicada, elegante y acompañados por sus movimientos de danza, se les considera como bailarines dignos de admiración, pues cada vez que bailan emiten una danza de pétalos fascinante. Por el lado venenoso, Roserade posee una toxina peligrosa para sus presas, la cual disfraza con un aroma exquisito e irresistible con la cual las atrae para envenenarlas con sus látigos venenosos ocultos en los ramos que posee en cada mano. Además, tiene la particularidad de que mientras más venenoso sea, más irresistible es este perfume. Roserade se destaca entre todos los nombrados del top por una cualidad que hasta los seres humanos han buscado poseer toda la vida. Se dice que cuando Roserade aprende a raigo, busca grandes extensiones de hierba fresca y claros hermosos de algún bosque para echar raíces allí con el objetivo de nutrirse de la tierra para de esta manera embellecer las flores de sus manos y cabeza así como todo su cuerpo. En síntesis, Roserade posee belleza eterna. Número 4 Pese a que considero a la región Unova como la peor de la serie y el primer bajón de calidad tremendo que se echó Pokémon por varios motivos, tiene su encanto. Varios de los diseños basados en la realeza salieron de aquí, unos un tanto extraños, pero otros muy bonitos. Creo yo que de entre esos diseños sería el de Lilligant, el Pokémon adorno floral, el más hermoso que salió de una generación que nos dio Pokémon basura. Literalmente. Lilligant pertenece al tipo hierba. Esta criatura humanoide es muy gentil, amable y se lleva bastante bien tanto con otros Pokémon como con sus entrenadores, a quienes le son fieles al punto de atacar a quienes intenten dañar a sus seres queridos. Quizá no la aparente, pero Lilligant es uno de los Pokémon más fuertes en estadística especial, así que si te metes con ellos recibirás una paliza legendaria. Lilligant posee la mayor elegancia y belleza del tipo hierba. Tiene aspecto de duquesa y la flor roja que se ubica en su cabeza resulta fascinante, ya que un Lilligant en buen estado de salud posee un rojo intenso en su flor que maravilla a cualquiera que le vea. Solo ten cuidado de no cortar ni un poco la flor, si haces esto se marchitará al instante. Por esta razón, se le considera como uno de los Pokémon más codiciados para utilizar en concursos Pokémon. Además de ser un Pokémon muy noble y dócil, Lilligant también posee un efecto tranquilizador por el aroma de la flor en su cabeza el cual ocupa para apaciguar a quienes se sienten ofuscados por cualquier motivo. Sin duda alguna, tener un Lilligant acompañándote es una de las cosas más agradables que te podrían pasar, porque no solo verías a uno de los Pokémon más bellos, sino que además tendrías a una gran amiga tomando el té contigo. Número 3 Al siguiente nombrado muchos lo conocen ya, es uno de los más populares, si no el más popular, cuando se toca el tema de la belleza Pokémon. Viene a defender el honor de los tipo hada que aparecieron en la generación actual y que por desgracia no tienen en su haber casi nada hermoso. Apareciendo por primera vez en Hoenn, causó rivuelo por su apariencia, descripción y casi todas sus prevoluciones. Adorada tanto por entrenadores como por coordinadores, Gardevoir, el Pokémon envolvente, es quien gana la medalla de bronce en la hermosura Pokémon y una de las hadas más bellas del mundo. Gardevoir es un Pokémon psíquico mitad hada de aspecto humanoide. Tiene una larga falda blanca, un peinado verde elegante y unos ojos rojos de aspecto precioso. Se le considera como el Pokémon más leal que puede haber, ya que su conexión hacia su entrenador es a nivel mental. Si el entrenador de Gardevoir está triste, ella también lo estará. Si el entrenador es feliz o eufórico, Gardevoir lo será también. Este es el único Pokémon del top con la capacidad para hablar telepáticamente con los humanos, ya que su intelecto es tan elevado que entiende el idioma humano. Puede detener incluso un tren a toda marcha de golpe gracias a su gran capacidad de concentración. Esta criatura es altamente recomendada para todo tipo de entrenador, ya que Gardevoir protege no solo a este, sino también a todos sus descendientes. Algunos creen que esta forma de ser se deriva por el hecho de que Gardevoir está inspirado en un ángel guardián. Ángel que no importa que pase, siempre cuidará de los suyos a una costa de su vida. Número 2 ¿Ustedes creían que había terminado con los tipo hierba? ¿Qué va? Aún nos queda alguien por destacar en el listado, y no es solo cualquier Pokémon de hierba, pertenece a la rama de los Pokémon legendarios, famosos por ser imponentes y algunas veces hasta intimidantes. Quizá no sea el más fuerte, pero una vez que se le ve, enamora por lo adorable, lindo, tierno y hermoso que es. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que Shymin, el Pokémon Gratitud, el cual es básicamente un erizo que le crece hierba en la espalda y posee grandes y vistosas flores cerca de su cabeza. Shymin es un Pokémon muy tímido, vive en el paraíso floral para evitar ser atacado. Si las flores de su hogar no son suficientes, este adorable amiguito se enrosca completamente hasta volverse una bolita de hierba, confundiéndose de esta manera con las flores de los alrededores. Shymin, aunque sea tímido, es un ser muy bondadoso, ya que tiene el poder de devolverle la vida a la tierra infértil y volverla en un campo floral de ensueño. Se dice que se ayuda a Decelebi para dar vida a bosques enteros, y si el aire del lugar es inadecuado, no habrá problema. Las flores en la cabeza de Shymin pueden absorber toda toxina conocida la cual purifica en su cuerpo y la expulsa cuando revitaliza las tierras. Este Pokémon es pequeño, con patitas rechonchas y sonriente en cada instante. Puede cambiar a la forma celestial donde se le ve un tanto más valeroso y protector, pero si me lo preguntas, se sigue viendo igual de adorable. Nuevamente quiero agradecer a todos ustedes por acompañarme en este recorrido. Hemos vuelto al trono del rey para conocer al Pokémon más hermoso en toda la serie. A lo largo del video vimos todo tipo de criaturas hermosas, humanoides y animales, cada uno con su encanto y toque particular que le da una gran belleza. Sin embargo, es hora de conocer a quien ocupa el número uno del top de los Pokémon más hermosos. El número uno del top no puede ser otro más perfecto. Es algo paradójico que semejante ser proceda de un Pokémon catalogado como de los más feos que existen. En ese sentido pasa lo mismo que con Veloson. De algo que creías horrible, nace algo precioso. Y en este caso, la belleza incomparable de Milotic, el Pokémon tierno, llega a tal nivel de majestuosidad que se le compara muchas veces con un Pokémon legendario. Milotic evoluciona de Feebas de diferentes maneras. No existe en estados salvajes, salvo en Unova, pero es raramente visto de esta manera. Es el Pokémon más codiciado por entrenadores debido a su gran habilidad de combate, así como por coordinadores por su incomparable actuación en escenarios. Ambos coinciden en que lo que hace más especial a esta serpiente marina es el hecho de que puede levitar y hacer maravillas tanto dentro del agua como fuera de ella. Milotic puede entender y percibir los sentimientos humanos. Si creías que Lumineón cantaba como una diva, Milotic le deja en pañales por completo, pues su canto es tan melódico y armónico que puede apaciguar a los humanos y calmarlos apagando toda sensación negativa, incluyendo el miedo. Debido a su relación con los humanos, los artistas románticos han creado infinidad de obras de arte inspirados por Milotic, a quienes definen como la viva imagen de la belleza. Milotic además puede traer la calma a las aguas agitadas al sumergirse y emitir un brillo rosa desde las profundidades. Se sabe que solo los mejores entrenadores y coordinadores son capaces de poseer una de estas majestuosas criaturas, ya que la evolución de Feebas a Milotic es muy complicada, y el hecho de que no existen en estados salvajes lo hace aún más difícil de conseguir. Se sabe que la piel de este Pokémon brilla hermosamente. El color de este va cambiando dependiendo del ángulo en el que lo veas, por ello los coordinadores ocupan la capacidad de levitación de Milotic mientras realizan un espectáculo bellísimo para dar una ilusión impresionante a su público por el cambio de color de Milotic. Por este motivo Milotic está considerado no solo por mí, sino a nivel general como el Pokémon más hermoso del mundo. Terminaré este video no sin antes recordarte que si lo mostrado el día de hoy fue de tu agrado, lo compartieras en todas tus redes sociales y con todos tus conocidos para darlo a conocer. No olvides dar pulgar arriba, comentar el video, añadir a favoritos, y si así lo decides, tu suscripción para seguir viendo este tipo de contenido y el diverso material que se sube periódicamente. Soy su amigo Jericho y este ha sido el Topo. Hasta la próxima.